en una serie de operativos en momentos en que se anuncia también, por otro lado, un paro de taxistas. Vamos con Katia de inmediato. Adelante, Katia. Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, doña Laura. Estamos ubicados en lo que es la dirección de tránsito, específicamente en las oficinas centrales. Y efectivamente, don Mario Calderón, director de esta entidad, nos acompaña esta mañana porque la Arecep ha tomado acciones para poder controlar y evitar el transporte ilegal. Don Mario, muy buenos días. Para RTN Revista, ¿cuáles, de acuerdo a las estadísticas que tienen ustedes, qué es lo que señalan? Sí, bueno, buenos días a todos. En realidad, la policía de tránsito ha venido trabajando en el tema del transporte ilegal de personas. Ha sido una constante en nosotros, por lo menos en lo que llevamos de este año. Tenemos registrado más de 2.000 boletas a personas que hacen este uso o trabajan en esta modalidad del transporte ilegal de personas. Don Mario, uno de los reclamos que ha tenido la Fuerza Roja o los taxistas formales ha sido que siguen operando, siguen trabajando los taxistas conocidos como piratas o los taxistas informales. ¿Qué acciones han tomado ustedes? Bueno, las acciones han sido prácticamente a nivel nacional. Inclusive, pues hemos tenido en situaciones en Pérez Celedón, Huapiles, Punta Arenas, Guanacaste, el área metropolitana. Y esas acciones han ido más allá de hacer simplemente la boleta. En algunos casos, por lo menos hasta el día de hoy y en lo que va de este año, tenemos más de 20 vehículos decomisados a la orden de la RCEP para que estos proceses, ya que la RCEP, como ente reguladora que tiene que ver con el transporte, sea la que aplique la multa para que ese tipo de transporte no siga operando en el país. Aparentemente mañana la Fuerza Roja estará caminando, marchando con sus taxis hasta la RCEP. ¿Ya ustedes están preparados para poder atender esta situación que se podría dar mañana en la mañana? Sí, efectivamente estamos teniendo algunas coordinaciones con los dirigentes principalmente del Foro Nacional de Taxistas a efectos de ponernos de acuerdo y ver en qué momento no vayan a ocupar algunas calles o avenidas o algunas rutas que podrían estar interviniendo con la labor de otras personas. Muchas gracias a don Mario Calderón. Así compañeros está la situación. Recuerden que la RCEP, tanto así como la Dirección de la Policía de Tránsito y el CTP, están haciendo un llamado a los costarricenses, a la ciudadanía, para que no utilice el transporte informal, más bien que usen los taxis rojos o todo aquel transporte que esté autorizado para que tengan una mayor seguridad. Compañeros, así está la situación. Muchísimas gracias a Katia Meneses por este reporte, porque el Foro Nacional de Taxistas convocó una manifestación nacional este miércoles, la cual tiene como objetivo que RCEP, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, reactive el ajuste ordinario de tarifas que antes tenía el gremio. Asimismo van a pedir que se aplique el convenio MOP-RCEP contra el servicio informal y se aplique la detención del vehículo por tres meses y el parte de un millón de colores. El movimiento de protesta espera agruparse a un costado del Gimnasio Nacional a las seis de la mañana y van a ir desplazándose hasta las oficinas centrales de la RCEP en Huachipelíndez, que a su este gremio trae manifestaciones desde otras partes del país, donde se van a hacer, como Nicoya, Perseleón, San Carlos, Limón y Quepos, y también por acá. Así que veremos mañana a don Gilberto Ureña, quien ya se encuentra con nosotros por acá, vocero del Foro Nacional de Taxistas, levantando la voz por los derechos puntualmente. ¿Por qué es la manifestación? ¿Qué es lo que puntualmente solicita don Gilberto? Si se me pegó un poquitito aquí nada más al micro. Sí, el gremio de los taxistas no recibe una actualización de su tarifa desde el año 2009. A pesar de que no recibimos esa tarifa, la RCEP nos ha cobrado los cánones por un monto de tres mil cien millones de colones sin que estén incluidas en la tarifa. Además de eso, cuando le hacemos el reclamo administrativo, deslegitiman a nuestro representante, al gerente de Fenacotaxi RL, que lo estamos legitimando nosotros, metemos recursos de revocatoria y no quieren legitimarlo. Tenemos una tarifa extraordinaria que se valora cada seis meses, pero desgraciadamente en el mes que se hace el corte de la tarifa, bajan los combustibles y como tal nos bajan las tarifas, pero ocho, quince, diez días después la tarifa vuelve a su estado normal porque la misma RCEP le es complaciente a Recope con su modelo de combustibles y vuelve a subir el combustible y nosotros en nuestros salarios tenemos tres mil, cuatro mil hasta cinco mil colones menos. ¿No ha dialogado con ustedes la RCEP? Nosotros empezamos el diálogo en agosto, para que no vayan a decir el pueblo de Costa Rica que hay responsables. Pedimos entonces que se reforme, se reestructure la tarifa extraordinaria y pasemos algunos componentes de la ordinaria a la extraordinaria. Ellos dicen que sí se podía y todas las reuniones que sí se podían, pero únicamente modificaron la extraordinaria para pasar el cobro de los cánones, que sí los favorece a ellos y en febrero se dio una audiencia y se trasladaron los cánones, porque la Contraloría le ha reiterado en todos los informes anuales que no pueden cobrar el cánone si no está en la tarifa. Ahora, no extrañamente, vuelven a pedirle a la Contraloría que les apruebe un reajuste de 362 millones de colones sólo para transporte, para los cánones de nosotros, buses, taxis y cabotaje. Ahora veíamos que están haciendo operativos, la Dirección de Tránsito está realizando operativos. ¿Estaba eso como parte de la negociación para que se persiguieran, digamos, a los taxis piratas? Vamos a dejar de lado dos cosas. Esto no es contra el Poder Ejecutivo. La agenda del Poder Ejecutivo, don Carlos Zennine la dividió en dos. Una la lleva el CTP con don Mario Zárate y ha avanzado aceleradamente. Por eso no nos ven en manifestaciones contra el gobierno. Y la otra la lleva el director de la Policía de Tránsito, quien lleva una agenda a nivel nacional, inclusive reuniones regionales con los diferentes delegados y con nuestras organizaciones. Pero se le ha pedido a Arecep que intervenga también, porque de 888 partes que se habían hecho hace varios años a los servicios informales, Arecep los agarró y los metió posiblemente en el hueco más hondo del sótano y no cobró esos 999 millones de colones en partes. Entonces, el servicio informal, viendo que el parte que le hacían de Arecep no era cobrado, seguía pirateando. Y los oficiales de tránsito, viendo que lo que hacían no servía para nada, aunque estuviera bueno de parte de ellos, no lo volvieron a hacer. Don Mario ha retomado el proceder, don Carlos Zeynini también, pero necesitamos que Arecep ponga a sus abogados, que de por sí ganan bastante bien, a trabajar en un equipo de trabajo. O sea, la bronca es contra Arecep, la manifestación en el movimiento es contra Arecep. Totalmente, quede claro el pueblo costarriciense, si Arecep todavía el último comunicado salió ayer a las 3 y 40 y dice al ser las 3 y 40 de lunes 8 de junio y no tener llamado a Arecep, vamos a las calles. Ha sido intransidente Arecep en el diálogo con ustedes. Para nosotros sí, don Enrique ha sido una persona muy noble, él nos ha atendido, el intendente de transportes, pero de que nos atienda a que pase a los hechos reales, no se ha podido. No sabemos si más arriba de él algo más pasa. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Gilbert Ureña, nosotros estaremos dando… Mañana le haremos amplia cobertura a don Gilbert a esta manifestación y a los temas que puedan desarrollarse. Yo cierro pidiéndole disculpas al pueblo costarricense, pero teníamos que hacerlo, definitivamente no podíamos. Así es, muchas gracias don Gilbert, a las 6 y a las 7.39 minutos. Vamos a una pausa comercial. Y ya venimos con más información de RTN Revista.